Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. Y no de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común, con Randy Morrison. Amén y Amén. Vamos a Gálatas capítulo 5 y verso 1. Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Fue por libertad. Él no dijo que fue por religión. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios con su propio esfuerzo. Pero la libertad es Dios alcanzándonos y permitiéndonos tener acceso a su presencia. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuando hablas del yugo de la esclavitud, se presenta como un símbolo de esclavitud en este verso. Muchos aquí no somos esclavos. Físicamente tenemos libertad de movernos. Y vivir. Pero mental y emocionalmente, muchas personas están esclavizadas. La Biblia dice que no se vuelvan esclavos del pecado, porque seremos ineficientes. Hablamos de libertad como individuo y colectivo como cuerpo. Pero mucho de lo que llamamos libertad no es más que corrupción por el deseo de vivir sin leyes y responsabilidad. Cuando oyes a alguien decir, solo quiero ser libre para ser yo mismo, bueno, primero, si quieres ser libre para ser tú mismo, debes descubrir quién eres. Porque la mayoría de las personas existen y no saben por qué. Piensan que ser ellos mismos es cuando usan un tipo de ropa y dicen, solo quiero ser yo mismo, no quiero vestirme. No es lo que vistes, es lo que pasa dentro de ti. Externamente, te ves bien, Jesús lo puso así. Están llenos de huesos de muertos. Son un montón de huesos de muertos. Por fuera se ven vivos, pero son muertos vivientes. ¿Verdad? Así que, la libertad creo que es esencial, es para todos los creyentes. Si eres un creyente, tú crees en Jesucristo. Jesús es tu Señor y Salvador. Dios quiere que entiendas que Él te liberó, para que puedas cumplir tu potencial dado en la vida. No estás aquí solo ocupando un espacio, amigo. No estás aquí solo para existir sin saber por qué. Hay una razón para que existas. La meta de Dios es que domines la experiencia humana. Primero debes entender que eres un ser espiritual y debes dominar la vida. ¿Correcto? No que la vida te domine. Más personas son adictos a los elementos, en vez de ser libres. Y decimos ser libres, pero hacemos cosas que nos esclavizan. Y quiero continuar la discusión del tema... la responsabilidad... de la libertad. ¿Cuántos saben que si hablas de libertad, significa que eres responsable? Ya lo dije antes, la libertad no es para hacer lo que te plazca, sino para hacer lo correcto. Soy libre de conducir en la calle, pero esa libertad no es para que vaya tan rápido como quiera. ¿Verdad? Porque en mi libertad debo ser considerado con otros. Porque cada acción que tome impacta no solo en mi vida, impacta a aquellos a mi alrededor. Y hemos examinado la idea de la responsabilidad de la libertad, y hemos visto la diferencia entre liberación y libertad. Cuando oigas a las personas decir, voy al servicio de liberación... Pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando dices, Jesús me liberó? Dios no te liberó para que flotaras en el limbo. La liberación debe llevarte a la libertad... de expresar el potencial que Dios te dio. Primero, descubrimos que liberación es solo la introducción que nos prepara para la posibilidad de caminar en libertad. Es lo que hace la liberación. Te introduce. Pero primero debes prepararte. Después de tener una introducción, debes pasar por el proceso de preparación. Y ni siquiera es una garantía de que caminarás en plenitud que la libertad te ofrece, si tu mentalidad sigue atada. La libertad no es empezar externamente, sino internamente. Si el Hijo te libera, eres libre, claro. Así que lo primero que debes ser libre es el espíritu. Y es lo que Jesucristo hizo. De eso se trata el nacer de nuevo, liberarnos espiritualmente. Igualmente, nos reconecta de nuevo con Dios. Porque si la mente está bien, nuestra vida estará bien. Y quiero que memorices bien esto. Si tu mente está bien, tu vida estará bien. Todo lo externo está conectado al cómo pensamos. Por eso Pablo dice, no te conformes, sino transfórmate por la renovación de la mente. No puedes mantener la mentalidad de la esclavitud del pasado y caminar en libertad. Porque lo ves en lo natural. Una persona puede cometer un crimen y paga su sentencia, va a prisión. Y no mucho después del momento que es liberado de la prisión, vuelve al lugar del crimen. Con las personas con quienes cometió el crimen. Él nunca dice, no quiero volver ahí, solo vuelve. Aunque fue liberado, no es libre. La libertad te llevará más allá de la esclavitud. ¿Correcto? Así que la libertad es primero una condición mental. Hablamos sobre condición mental. Esa persona no está bien porque su mente no está bien. Antes de poder experimentar y declararnos libres, debemos primero liberarnos mentalmente. Porque ese fue el problema con los hijos de Israel. Él, al leer la narrativa de los hijos de Israel, recuerda, no leemos la Biblia solo como historias bíblicas, o un libro de historia. La historia son historias. Alguien tiene una historia. Creemos que puede ser relevante en nuestra vida ahora, cuando aprendemos los principios de Dios. Incluso Dios nos advierte e instruye. Él dice que debes estar atento a lo que pasó con los hijos de Israel. Puede pasarte a ti también. La historia tiene forma de repetirse sola si no aprendes de ella. ¿Verdad? Así que, al ver a los hijos de Israel, podemos ver la mentalidad que juega con sus vidas desde su viaje por Egipto hacia la Tierra Prometida. No se lleva 40 años ir de Gosén en Egipto a la Tierra Prometida. ¿Por qué les tomó tanto? No fue que Dios quiso detenerlos para darles una lección. No, la única cosa que los detenía era su mente. No fue Dios. Porque al momento que Josué se hizo cargo, dijo, vayamos. Pero una vez que tomaron la posesión de ella, no pudieron entrar. ¿Por qué? Por la mentalidad de las personas. No entendieron que la libertad requiere una mente renovada. Y la razón por la que necesitas una mente renovada es para protegerte. Para que no vuelvas a la esclavitud. Porque solo haces lo que conoces. Solo haces lo que conoces, lo que hayas pasado. Así que puedes, nunca te elevarás más que la información que tienes en tu cabeza. Nunca. Para quitar la ignorancia, debes tener nueva información. No se elimina con una oración. Fueron liberados de la restricción física de la esclavitud egipcia, pero no mentalmente. Así que fueron liberados, pero seguían atados. No físicamente, mentalmente. Porque cada vez que enfrentaban una dificultad, lo primero que querían decir era, volvamos a, ¿dónde? A Egipto. Fueron liberados de Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Recuerda lo que dije antes. ¿A dónde vayas? ¿A dónde? ¿A dónde vayas? Entonces, ahí estás. Solo te asocias con lo que te es familiar. Y al seguir asociándote con lo que te es familiar, nunca crecerás. Debes exponerte a cosas nuevas y cosas diferentes. Y Dios quería exponerlos a cómo se ve la libertad. Pero ellos pensaron que no tenían que hacer nada. No entendieron en la liberación que Dios trabaja independientemente de los israelitas. Al liberarlos de la esclavitud, Él trabajó independientemente. En otras palabras, no había mucha responsabilidad de su parte. Porque Dios lo hizo. Dios dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Dios mandó las moscas y las ranas. Y Dios les dio plata y oro. Y él, no hubo una persona enferma entre ellos. Así que dejaron Egipto con cosas, pero mentalmente seguían en esclavitud. Ellos salieron y el Mar Rojo se abrió. Gritaron, ¡Gloria a Dios! No se dieron cuenta que eso no era libertad. Fue liberación. Para que la libertad llegara, tenían que Dios debía separarlos de la mentalidad que los influenciaba. Bien dicho. ¿Lo ves? Y ellos no entendían que la libertad tiene responsabilidad unida a ella. La responsabilidad es la letra pequeña que no leíste en el contrato. Cuando tú firmas un contrato y dices, bueno, no sabía, te dicen, ¿leyó las letras pequeñas? Es decir, las letras pequeñas significa que debemos poner atención. Y si no pones atención sobre tu vida, le pagarás a alguien. Vamos. Así es como aprendes poniendo atención. ¿Siguen aquí? Y Dios incluso les recordó en Deuteronomio, capítulo 5, verso 15. Escucha lo que dice. Dios dice, recuerden recordar, hacerte recordar que no lo hiciste. No puedes presumir y decir, me liberé solo, ¿no es así? Después de 430 años, estás condicionado a pensar como esclavo. Tú no te liberaste solo. Porque ellos clamaron a Dios por 430 años. Y la Biblia dice, Dios recordó su pacto. Y él llamó a un hombre de nombre Moisés para que le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo. Y él luego al faraón peleó un tiempo, no quería dejarlos ir porque amaba el trabajo gratis. Pero después Dios lo presionó demasiado. Él dijo, bien, vayan y sirvan a Dios. Y cuando se fueron, Dios abrió el mar rojo y los vistió. La Biblia dice que las ropas, no, ni siquiera se desgastaban. Crecían con ellos. ¿Te imaginas empezar un viaje a los dos años y ahora tienes 20 y sigues con los mismos zapatos? Eso es un milagro, ¿no? Porque Dios se involucró. Cuando Dios se involucra y te hace hacer lo que debes hacer, los milagros pasan. ¿Correcto? Así que Dios trabajó independientemente de los israelitas. Y los liberó de la esclavitud. No había mucha responsabilidad. Así que dijo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto. Y que el Señor, tu Dios, te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Dios te sacó de ahí. Dios te salvó. Tú no te salvaste solo. Porque por gracia fueron salvados mediante la fe. No es por sí solos. Es un regalo de Dios. Yo soy quien soy debido a que Dios se involucró. Vamos, así que no puedo tomar crédito por eso. No puedo decir que fui yo solo. Fue el Señor, ¿correcto? Y el que nazcas de nuevo es un milagro. No puedes cambiar. ¿Cuántas personas conoces que tratan de cambiar solos? Van a ese programa y a ese otro programa y más. Y siempre hay que recordarles que están esclavizados. Porque con un paso vuelvo a la esclavitud. Pero Dios no solo trabaja externamente, también internamente. Vamos, Jesús, en el interior, trabajando en el exterior, ¿verdad? Es la verdad. Dios siempre comenzará el trabajo. Por eso la religión no puede pasar la prueba de ayudar a la humanidad. Todo eso debe pasar en el interior. Y ahí es donde Dios interviene. Él entra a tu vida. Él entra en tu condición. Y comienza a arreglar los muebles. ¿Verdad? Así que Dios lo hizo. Por su brazo poderoso. Y cuando se involucra Dios, cuando quiere que su voluntad se haga, Él hará milagros. Por ejemplo, el nacimiento virginal fue un milagro. Porque cuando el ángel de Dios vino a María, le dijo, ¡Bendita tú entre las mujeres! Ella dijo, ¡Aguarda, aguarda un minuto! No estoy casada, solo comprometida. ¿Cómo se hará esto si no conozco varón? Él dijo, ¡El Espíritu Santo! Pero la última vez que el Espíritu Santo se movió fue en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios voló sobre la tierra, y luego Dios dijo, ¡Hágase la luz! Y Dios comenzó a poner todo en orden. ¡Vamos, por favor! Es verdad. Dios comenzó a organizar todo. Necesitamos que Dios se involucre en nuestras situaciones. Así que ella tuvo un milagro. Dios entrando en el tiempo para lidiar con el hombre. Con los hijos de Israel, los milagros eran responsabilidad de Dios. Porque los milagros siempre son responsabilidad de Dios. Usamos la palabra milagro muy a la ligera. Cada pequeña cosa, ¡Ay, es un milagro! Recibiste cheque por correo, ¡Es un milagro! No, no, te debían ese dinero. Oye, amigo, ese auto venía hacia mí, y de pronto se movió a un lado y no me golpeó. ¡Eso fue un milagro! No, la persona se dio cuenta de que lo que hacía estaba mal. Cada pequeñez, incluso se llama así una mayonesa, milagro batido. Eso solo pondrá grasa en tus huesos, eso es lo que pasará. ¿Ah? Todo es un milagro, no, no. No uses milagros tan a la ligera. Milagros, solo Dios hace milagros. Los científicos descubren lo que Dios ya puso en la tierra. No es un milagro ya estar ahí. Es un descubrimiento. ¿Has perdido algo en tu casa y después tú de pronto lo encuentras? Sí, es un milagro. No es un milagro, solo lo encontraste. Un milagro es el poder sobrenatural de Dios, interrumpiendo el cauce de lo natural, como lo conocemos, para hacer su voluntad. Fue su voluntad, porque él prometió a Abraham que su semilla sería una bendición en la tierra. Así que debía sacarlos de la esclavitud para entrar al lugar donde podía desarrollarlos, para crear una nación. Solo fue el cumplimiento de una profecía que hizo a un hombre llamado Abraham. Y Dios honró su palabra, porque cuando lee sobre los hijos de Israel, clamando por salir de ahí en el libro de Éxodo, él dijo, No, escuché su clamor y he bajado para liberarlos. No dijo hacerlos libres. Dios proveyó todo lo necesario para su viaje, hasta que llegaron a la tierra prometida. Porque cuando lees la historia, tuvieron el milagro del mar rojo. Tuvieron maná del cielo. Sus ropas no se gastaban, no necesitaban salir y buscar un especial de luz azul o buscar algo en oferta. Dios lo hizo. Y luego llegaron a ese punto, lo que Dios les prometió, y ahí fue donde el problema comenzó. Liberación no es libertad. Porque al momento de descubrir, ¿debemos hacer qué? Dios dijo, convierte tu espada en arado y trabajen. Odio esa palabra. Porque cuando les mencionabas trabajo a los israelitas, pensaban en los látigos egipcios. Así pensamos ahora. Odiamos trabajar. Queremos algo por nada. ¿No es asombroso? Nunca queremos participar... ...en la vida para tener lo que queremos. Y existen personas, y estudié esto, no digo que no creo en milagros. Lo creo. Para hacer la voluntad de Dios. Pero hay tantas cosas que crees en Dios por un milagro, pero en realidad Dios quiere lidiar con la irresponsabilidad con la que manejas tu vida. Porque la mayoría de los problemas en los que tú y yo terminamos es por nuestra culpa. Decidimos. Y sabes que no puedes comprarlo, pero dices, me siento deprimido, así que voy a comprar compulsivamente. Luego quieres que Dios venga y te brinde ayuda. Dios, por favor, envíame el dinero. Pregunta, ¿de dónde sacará el dinero? Todo el dinero está en la tierra y en circulación. Para que Dios mande dinero del cielo, tendría que romper las reglas y las leyes de la tierra, y Dios no es un ladrón. Bien dicho, Randy. Ahora sí te falta sabiduría. No dice que si a alguien le falta dinero, pídanselo a Dios. Dice que solo sí te falta sabiduría. Cuando Salomón tuvo que tomar una decisión sobre cómo hacer, cómo lidiamos con los israelitas y cómo tomamos decisiones, lo primero que pidió fue sabiduría. Y Dios dijo, porque pediste sabiduría, aquí tienes riqueza. La sabiduría viene antes de la riqueza. Compártelo en Twitter. El peligro de que los israelitas recibieran el milagro de liberación fue que proveyó una oportunidad de entrar a la libertad, no el cumplimiento de libertad. Todo lo que proveyó fue una oportunidad. Porque la libertad estaba al tomar posesión de la tierra, ¿no? La liberación fue solo un evento. Todos amamos los eventos. Cada vez que no vienes a una reunión de oración, no tengo evento al que debo ir. Porque en una reunión de oración debes trabajar. Debes orar. Y los eventos, simplemente vas, estás invitado a un lugar donde todo es provisto. Otras personas hacen el trabajo. No hay mucha de tu participación. Tú solo te presentas y dices, ¿dónde está la comida? Fui a un evento ayer y lo primero que dije fue, ¿dónde está la comida? Solo es presentarse y todo fue lindo. En serio, tenían todo preparado. Es un evento. Yo no tuve nada que hacer ahí. Solo presentarme. Fue lindo. Y queremos vivir la vida basados en eventos. Así que vamos de un evento a otro evento. Nunca crecerás si toda tu vida se basa alrededor de eventos. ¡Gracias!